Bueno, el objetivo de esta marcha es para seguir fortaleciendo las organizaciones de mujeres en defensa del agua, en defensa de nuestros territorios y en defensa de nuestra Pachamama. ¿Qué decir justamente sobre este Día Internacional de la Mujer, que ustedes también lo están celebrando? Sí, pues en nuestro mundo y en nuestra cosmovisión andina también nosotros tenemos nuestro Día Internacional de la Mujer Indígena, pero también hoy día en el Día Internacional de la Mujer nosotros lo conmemoramos a través de la lucha, a través de los procesos que nosotros andamos día a día en las organizaciones. ¿Desde dónde no más están aquí acompañándoles? A nivel de la provincia hemos vinculado a las organizaciones que no son filiales del MIG y las que son también, estamos entre el campo y la ciudad y por ende están acompañando las 22 organizaciones del Movimiento Indígena y Campesino y también las mujeres urbanas. Desde el Movimiento Indígena, respaldando a nuestras mujeres del campo y la ciudad, porque ellas también tienen su derecho, ellas también día tras día son aportes para la casa, la familia, las organizaciones, las comunidades, el cantón, la provincia y el país. Por ello, pues nuestro respaldo en calidad de dirigentes, hoy estamos respaldando, acompañando en esta gran marcha por el Día Internacional de nuestras Mujeres. ¿Cuál es el pedido y el objetivo de la marcha como tal? Bueno, como ellas mismas lo están diciendo, en este país ha habido asesinatos, discriminaciones, persecuciones a nuestras mujeres y el Estado no ha hecho nada. Por ello, pues que el Estado también tome en cuenta que las mujeres tienen el mismo derecho que cualquier ciudadano común y corriente, por tal, pues siempre las mujeres campesinas, indígenas, trabajadoras, tienen que también tener el derecho en el Estado ecuatoriano. Queremos elevar esa voz, ese rechazo, esa alegría también de estar juntas y también de tantos femicidios que han habido a nivel de nuestra provincia, del país. Cada dos horas a nivel mundial, una mujer es asesinada, unidas para demostrar que las mujeres tenemos que estar juntas, que queremos alcanzar esos derechos, que se nos vulnera día a día desde cada uno de los sectores. Queriendo ser la voz de esas mujeres de muchos sitios tan recónditos y tan alejados de nuestra provincia y que estamos aquí por varios sectores, la plataforma de mujeres también está presente. Y a ustedes, a los medios de comunicación, gracias.